Desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de Villa General Verano impulsan la realización de la 36ª Fiesta del Chocolate Alpino en formato virtual. Esta edición tendrá su particularidad ya que se festejará desde casa los días 18, 19, 25 y 26 de julio, con una hora y media de programación. Este sábado, 18 de julio, a las 18 horas, se presenta la banda municipal Carguri, Orquesta Loreley, Las Rositas, Duo Rivera Santos, Frate Nori, Adolfo Mesa, Melissa Funes y Musikfreunde. Para el domingo 19 de julio, esta es la programación, a partir de las 18 horas, Miguel Neubert Camerata Córdoba, Cecilia Masadra, Antonio García, Trio Sachero, Alma Nómade, Banda Municipal Carguri, Tibier Musicanten. Se transmitirá a través del Sao CTV por Canal 2 del TV Cable. El Facebook, Municipalidad de Villa General Begrano. Y el YouTube, Villa General Begrano, Canal Oficial.